¿Es necesario, como artista, tener una buena técnica para crear obras de arte? No solo es necesario, sino imprescindible. Una obra de arte, una verdadera obra de arte, siempre tiene buena técnica. Es inconcebible una obra de arte sin una buena técnica. La técnica es parte indisoluble del arte. De cualquier manifestación artística, ya sea literatura, cine, danza, música. La técnica es al arte lo mismo que la lengua al pensamiento. Es su envoltura material, aquello que da forma artística a las ideas, a emociones y sentimientos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la habilidad técnica de un artista, éste creará obras con mayor soltura. Se aproximará con mayor éxito a su mundo interior, a ese mundo poético que quiere representar. La finalidad del arte es la poesía. Esta poesía requiere de una forma. La forma es técnica, es el camino que nos lleva al arte. El arte es forma. Si la forma es torpe, es deficiente, ¿qué será del contenido de la obra, de la atmósfera de la obra? Todas las grandes obras que nos ha legado la humanidad a lo largo de su historia han sido realizadas con una técnica impecable. Todas las grandes obras de los grandes artistas tienen una técnica perfecta, y a su vez, única e irrepetible. Si se intentara captar el espíritu de la riquísima y enorme tradición de la pintura china, del pensamiento filosófico chino, de su pensamiento poético, su concepción del mundo, de la naturaleza, con una técnica de la tradición pictórica europea, o de cualquier otra, se estaría destruyendo toda esa cultura. Los Olmecas, en Mesoamérica, crearon un arte único y bello. Así, como único y bello, es el arte de Egipto. Y el de otros pueblos africanos, árabes, europeos, asiáticos, todas las culturas han creado un arte singular, que tiene en común estar realizado con una refinada técnica, con un elevado conocimiento del material con el que se trabajó, con un profundo entendimiento de las ideas, que es el sentir individual y colectivo propio de cada época. Intentar reproducir, emular, mejorar, o dar una lectura nueva a las meninas de Velázquez, copiándolas, es sencillamente imposible. Cualquier esfuerzo en esa dirección está destinado al fracaso. La técnica de Velázquez es el resultado de inquietudes artísticas, filosóficas, personales, íntimas de Velázquez, de sus años de práctica, de investigación ininterrumpida, de observación profunda, de vivencias propias de este gran pintor, del entendimiento de su entorno. Lo mismo sucede con cada uno de los grandes artistas. El mundo poético, misterioso y elegante de Wilfredo Lam, su mundo mágico, poblado de visiones, de disímiles referencias culturales integradas en un todo orgánico, armónico, solo es posible en los términos en que Lam lo soñó y lo pintó. El camino que este artista universal recorrió para llegar donde llegó solo ha sido recorrido por Wilfredo Lam. Así como solo le tocó a Goya recorrer el camino que recorrió, sentir como sintió la época que le tocó. Lo mismo se puede decir de Paula Arrego, de Luis Bourgeois, de Amelia Peláez, etc. En fin, cada artista es un mundo y uno debe acercarse a sus obras para aprender, sentir, pensar, para inspirarse, no para querer imitarlos, emularlos o pretenciosamente superarlos. El arte no es una competencia, no es un deporte, no se puede medir. El arte es un resultado personal, más allá de que en la obra se vea reflejada la época que le ha tocado vivir al artista. La época siempre se va a ver reflejada, porque el artista es reflejo de ella, es resultado de su época. La obra va a depender, en gran medida, del entendimiento que tenga el artista de su tiempo, de su entorno. Entender esto es, también, entender el pasado, esto es cultura, pero sin sensibilidad no se alcanza a ver, sin sensibilidad no se ve. Una persona sin sensibilidad no puede ser culta, y por lo tanto, no puede ser artista. El hombre culto, el artista culto, es el único capaz de tener una mente creativa, despierta, atenta, el único capaz de crear un pensamiento nuevo, de actuar, de desarrollar una técnica propia que responda a las exigencias particulares de cada obra. Si un artista no ve en la realización de cada nueva obra nuevos problemas que resolver, nuevas soluciones que encontrar, entonces, por seguro, estaremos ante un artista que decidió parar de aprender, de encasillarse y repetirse. En estos casos, las obras serán insípidas, pedantes, cadáveres, víctimas de su propia redundancia. Un artista es un enamorado de la técnica, es un amante de la técnica, la observa, la toca, la investiga, la goza, se emociona ante cada nuevo hallazgo, le dedica tiempo, días enteros, años enteros, duerme y sueña con ella, crecen juntos, con alegría. La técnica es el idioma del artista, es su palabra, su gramática, es la forma que tiene de exponer sus ideas, sus emociones, anhelos, su visión del mundo, es su modo de pensar. Si la técnica no es óptima, si no se ajusta al contenido, al tema, a la idea, la obra es un fracaso. Una buena técnica es aquella que está en perfecta comunión con el cómodo, contenido, y que le confiere la obra, profundidad y poesía, belleza. El cómo se expone a una idea, es tan importante como la idea misma. Forma y contenido, es una sola cosa en la obra de arte, en la mente del artista. Aquel que solo se preocupa por la práctica, y no por la poesía, no es artista, es un repetidor, un nieto de la naturaleza. Aquel que pretende decir cosas, ser expresivo, sin tener en cuenta la poesía, que es tener en cuenta la técnica, no es artista, eva de la investigación y el trabajo. Es en la técnica, donde se aprecia la verdadera imaginación del artista, su fuerza creadora, su capacidad de decir lo mismo de una manera siempre distinta, nueva, interesante. Es donde se ve su particularidad, su individualidad, su personalidad artística. Un artista crea su propia técnica, sus propias leyes, nunca deja de hacerlo, no copia, no imita, no compite, sino que aprende, explora, profundiza. A menudo se puede escuchar a algunos pintores diciendo que lo más importante para un artista, es la expresión, que la obra lo que necesita, es que sea expresiva, que diga algo, y en el acto se comparan con otros para devaluarlos. Eso es pura distracción. Ingenuidad de ingenuidades. Conveniencia y autojustificación. Intento de ocultar sus propias creencias técnicas. ¿Cómo es posible que un hombre sin lengua, sin un idioma diga algo, sin un lenguaje? ¿Cómo es posible que un artista se pueda aproximar a lo que siente y piensa sin una técnica propicia? ¿Por qué? A fin de cuentas, el arte es una aproximación a lo que sentimos y pensamos, a nuestros sueños, aspiraciones, temores, así como es la propia lengua. Decir lo que realmente se quiere decir es algo extraordinariamente difícil, que requiere de concentración, seriedad y cultura. Todos los idiomas son limitados. Siempre se llega a un punto donde no nos sirven, o mejor dicho, no son suficientes para decir las cosas que sentimos profundamente. Aquello que es lo verdadero y fuerte. Entonces, es ahí donde recurrimos a la poesía, al uso de metáforas, antítesis, hipérboles, comparaciones, etc. porque esa es la vía que más nos acerca a la realidad y lo hacemos por una innata necesidad de comunicación, de entender y de que se nos entienda. El arte es un lenguaje sofisticado, poético, que nos aproxima más que nada a aquello que queremos expresar, a las verdades esenciales. Sin embargo, para que sea efectivo, es imprescindible crear una buena técnica, un vehículo que conduzca a la luz, que nos recree la mirada, el oído y estimule la imaginación. De lo contrario, las obras creadas serán meros balbuceos, tanteos insustanciales, ocurrencias pretenciosas, aduladoras, modas pasajeras, copias de copias, frívolas, sensacionalistas, impotencia narcisista, rebeldía sin causa. El artista, el genio, posee intuición y una gran cultura, belleza interior. Es una persona con fuerza de autocontrol, que se conoce a sí misma y a su oficio, más duda, porque sabe que la verdad es inasible. La verdad se mueve. La verdad está en constante movimiento y el artista se mueve con ella. Además de otras cosas, otros valores, ¿qué es lo que hace tan singular a un retrato de Da Vinci, a uno del greco, a uno de Guayasamín? ¿Por qué consigue estremecernos en lo más hondo la música de Lo Brauer, la poesía de José Martí, el cine de Andrei Tarkovsky, de Berman, de Buñuel, que tienen en común el siglo de las luces de Carpentier y la consagración de la primavera de Stravinsky? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!